Desde la sala de redacción de Opinión Caribe los saludamos y les damos un adelanto del contenido de nuestra edición 151. En el tema central exponemos las reiterativas fallas de interaseo, concesión a la que se le ha ratificado una sanción por incumplimiento de fallas, pero aún así va a seguir funcionando hasta el 2027. Fanny, pero ¿cuáles son esas fallas de interaseo? La más evidente, Laura, es que están utilizando bolquetas para transportar la basura cuando la ley estipula que deben ser en camiones cerrados. Y cansados de las estigmatizaciones, el pasado 29 de agosto se unió la comunidad de Taganga en una marcha pacífica. Entre otras cosas, aducen que las mujeres tagangueras no son prostitutas y exigen respeto. Opinión Caribe les cuenta la historia de tres tagangueras, estudiantes, que se han sentido perjudicadas por dichos señalamientos. También expone la opinión de expertos, investigadores y líderes de dicho corregimiento. Y evidencia las preguntas que este medio le envió a la policía metropolitana en cabeza de la coronel Sandra Vallejos en área de sustentar dichos cuestionamientos. Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. En otros temas, ¿las vacunas curan o enferman? A partir de los casos que se han presentado de efectos adversos, como el de las estudiantes del Carmen de Bolívar, que dos años después de la aplicación de la vacuna del virus de papiloma humano, siguen enfermas, y el más reciente, una joven barranquera que falleció luego de la aplicación de un antídoto. Analizamos con el Instituto Nacional de Salud, MinSalud, y un médico virólogo, cómo es el procedimiento que se debe tener con las vacunas para evitar efectos adversos. Fanny, ¿y tú sabes a qué etnia pertenece a los indígenas de la estatua ubicada en la bahía de Santa Marta? No, no tengo idea. Pues su opinión caribe se los cuenta y también evidencia tanto gráfica como textualmente las características de las cuatro comunidades indígenas que habitan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Como dato curioso, les adelanto que ninguna de estas comunidades se siente identificada con esta estatua. También en el sofá naranja tuvimos a Rodolfo Sosa, candidato a la rectoría de la Universidad del Magdalena, quien expone sus propuestas desde un punto de vista de la academia, buscando mejorar la calidad del alma mater. Recuerden que pueden encontrar nuestra edición número 151 en los puntos de venta de los almacenes Éxito y Carulla, y ahora los invitamos al nuevo punto de venta de Frigo Rodeo, donde está el toro. O en nuestra página web www.opinioncaribe.com, en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Opinión Caribe. Opinión Caribe, expresión de región. ¡Gracias!